¿Qué significa mi cabello? ¿Qué significa mi cabello? ¿Qué significa mi cabello? ¿Qué significa mi cabello? Para mí mi cabello significa libertad. Siento que por muchos años, durante la universidad, durante todos los años del colegio, estuve muy ensimismada en mí, ¿no? En mi cabello, en cómo tenía que llevarlo, que tenía que ser lacio, que tenía que ser en un estilo que no alborotara tanto a la gente, que no molestara. Entonces, siento que el llevarlo como lo llevo ahora, no solamente en trenza, sino también suelto, con peluca, sea como sea, también es un acto disruptivo, ¿no? Es mostrar que las mujeres negras podemos ser libres con nuestros cabellos, sea como los llevemos, y seguimos siendo poderosas.